buenos días a todos desde bárbara y bienvenidos a mi canal cetogénico hoy vamos a preparar algo especial porque nos hacen falta a veces unas papas fritas pero no podemos comer patatas comiendo cetogénico así que hoy vamos a prepararla con calabacines y os prometo que están aún más ricas de las normales así que vamos juntos a cocinarlas para preparar esta delicia cetogénica vais a necesitar de dos calabacines de tamaño mediano después un nuevo queso parmesano rallado y no os diré cuánto porque lo vais a ver simplemente preparando los calabacines por fin ajo en polvo es una muy buena idea empezar precalentando vuestro horno a 225 grados centígrados que son aproximadamente unos 450 grados fahrenheit como podéis ver claramente de la ventana de mi cocina hoy es un día espectacular así que después de la receta vamos a nadar en un lago sueco espero que vengáis conmigo porque es bonito y súper divertido el único secreto para que todos vuestros platos preparados con calabacines salgan riquísimo desde los espaguetis de calabacines hasta los calabacines relleno es que se quite el agua más agua posible y esta es la razón por la que os aconsejo lavar los calabacines antes de cortar las extremidades así no van a absorber más agua y como podéis ver hoy voy a utilizar bastante papel de cocina para poner mis trocitos de calabacines para que salga el agua para que el tamaño recuerde el de las verdaderas papas fritas corto cada calabacín en la mitad y cada mitad en 8 piezas para preparar esta receta no se tiene que utilizar nada de sal para dos razones la primera es que el sal hace salir el agua durante la cocción y nosotros no lo queremos la segunda razón es que el queso parmesano ya tiene suficiente ahora tenemos que secar nuestro stick de calabacines lo mejor que podamos con más papel de cocina después tenemos que darle ricura y sabor poniéndolo en el huevo antes y después en el parmesano rallado con ajo en polvo y saldrá riquísimo quiero también compartir con vosotros un truco que os saldrá muy útil para preparar esta receta de forma muy rápida y simple y es que tenéis que utilizar siempre la misma mano para poner los calabacines en el huevo y siempre la otra mano para ponerlo en el queso parmesano rallado así nos va a ensuciar nada si estáis aquí en mi canal ya sabéis probablemente ganadita cetogénica es una alimentación que prevé un muy bajo aporto de hidratos de carbono y muchísimas grasas pero lo que a veces nos olvidamos es que también la verdura pueden ser una parte muy importante de esta alimentación pero tenemos que escoger las correctas una manera muy simple de escogerla es la de elegir las que son de colores verdes y que crecen las 10 verduras más cetogénicas aquí las tendréis número 1 coliflor número 2 repollo 3 el famoso aguacate que lo vais a ver en muchas fotos y dibujos de dieta cetogénica número 4 los brócolis 5 los calabacines como en la receta de hoy 6 espinacas 7 espárragos 8 col rizada 9 una verdura que tiene diferentes nombres en diferentes países de habla hispánica y que se puede llamar ejotes chaucas o vainas así que no sé dónde vivís vosotros podéis escribirme lo aquí abajo que quiero saber desde dónde miráis mis vídeos y número 10 coles de bruselas como podéis notar son todas verduras verdes y todas que crecen arriba de tierra como podéis ver una bandeja del horno es perfecta para dos calabacines y ahora que tienen el huevo el parmesano rallado y el ajo en polvo por encima podemos ponerlo en nuestro horno precalentado a 225 grados centígrados que son unos 450 fahrenheit durante unos 25 30 minutos tenéis que dar un vistazo porque cada el cada horno es diferente unos 10 minutos antes de acabar os aconsejo dar la vuelta a los calabacines por el otro lado pero esto no es necesario os saldrán riquísimo igualmente sólo un poco más crujiente en cada lado mira que riquura este plato está de verdad para Para chuparse los dedos. Espero que el video de hoy os haya gustado y que os suscribáis aquí abajo a mi canal. Así que nos vamos a ver cada miércoles con un video cetogénico en español a las 2 de la tarde, horario italiano. Pero también el lunes con el mismo video en inglés y el viernes en italiano. Muchísimas gracias a todos los que ya están suscribidos, a los que me ponen un me gusta y a los que comentan mis videos aquí abajo. Nos vemos la semana que viene. Adiós. No need to fight it. I cannot hide it. We won't regret it. So come with me. Maybe we're meant to be a perfect melody. I don't want this moment to stop. Time to go home. Don't want this night to end. Yeah, by the time we stop pretending. Come home with me. Let's write a history. Tonight I'll make you sweet. It's all about us. 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 We ask for a dance and cruise together. Make it now. Make it now. It's all about us. It's all about us. There's a magic in your eyes. Can't get enough. I can't get enough. It's all about us. It's all about us. It's all about us. It's all about us. Time to go home. Don't want this night to end. Yeah, by the time we stop pretending. Come home with me. Let's write a history. Tonight I'll make you sweet. It's all about us. It's all about us. It's all about us. As we dance and cruise together. Make it now. It's all about us. It's all about us. There's a magic in your eyes. Can't get enough. Can't get enough. Let's live. Let's go home.